El Poblano El Poblano Una de las cumbias señores Que a mucha gente le gustara Que trabajáramos y pusiéramos Con la bonita gente de Clasgala Para mandarles algo para el famoso Giner Y su amor Gavi Plus Crayons 2 de Abril Para el famoso Amor, Amor, Amor Mister Bato TV, la bella Kimberly Y mi amiga la hermosa Alejandra El Poblano El Poblano Acuérdate que no se tiene que subir hasta arriba César Vete me sape Los canarios de San Pedro de Huancay Los besita Esta linda cumbia Esa noche que suele El Poblano Ya compórtete César Te voy a acusar con tu padrino Que suelte, que suelte, que suelte Que suelte, que suelte, que suelte ¡Mufia! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira como te dice! ¡Mira la música! De Cuestón Hoy procedes Todos los Budas De la 18 Ahora el famoso Brandon Johnson Ese coli y el bodilla Muñeco El Cacahuate ¡El Cacahuate! ¡Wow! ¡Mira como te dice! El Poblano ¡Qué suena, qué suena, qué suene! ¡Un ca! Si fuera paletero Te regalería 5 paletas Pero como no lo soy Te regalo 5 letras Te amo Esta noche igualmente somos reconocidos Por dejar huella donde andamos Y por eso somos los más adictos y aferrados Esta noche van a los famosos estrévidos forever Duros, que duros, que duros Y peligrosos, ellos crecen Para tomar la luz, escartos niños sin cerebro Y José María, el famoso Gus Duros, 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 duros Y peligrosos, que digan ser de alias Transporte de salud Todas las bandas, transporte de salud Todas las famosas fuerzas de tal Para el famoso Atrevescate y Lepeto Para el marido San Luis Sanz, Vitaí El cañón de chita, pollo caduco Chepito, Chalicuz La vida de negro Para hermosa Salve a mi amiga, la bendita vigor Y háganos atrás El pulano Que suena, que suena, que suena, que suena, que suena El pulano Mira como dice La banda motivada, la banda motivada Mira como peña, como goza Mister Bando TV El pulano Que suena Entre rosas y rosales, chamacos barranderos, bonitos como gardales, para el mamazo dos mechetti, para el 3B, llagros, pincho, no aguaza, es el loco, para el mamazo chero, pura emce, pura emce Para el mamazo, es Ginter y Gaby, amor, 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 luz, con canto, dos abril, y ajo, dos sueños, pulano Mira como dice, ya te coge el paurio, y Zamora Alejandra, amor mamalón, todos los budas de 18, todos los budas de 18 Guau, toda la banda, San Antonio Virreyes, mi segunda casa, dos, mi tercera casa, guau Libres, es la primera, viene Porque somos unidos de corazón, les prestamos la hermosa organización, a quien potenciamos Para el famoso guía del famoso Agus, Alonso, la hermosa madre, la hermosa madre, para Ángel, la voz, la chompa, patoncito, chico, viene Para el famoso checo, el famoso bueno, el famoso jugo Áviles, el tapicho, y su lupita, bebé Todos los que faltaron, Fania, la triple F Guau El poblano Mira como dice Vienen los sabrosos Vienen los sabrosos Como Viene el efecto Esta noche Una cumbia Vienen los sabrosos Vienen los sabrosos Vienen los sabrosos Vienen los sabrosos Toda la banda Del fuerte La unión Que suelta, que suelta, que suelta Cumbia 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 Todos los grupos R Para el 10 Seguirra Y Zamora Rock La pequeña Adi El famoso Coco Lulú Para Mariel Y Zamora Estacho El millonario Guau En el mar pesecitos En el cielo pajaritos Toda la tierra del turbio Los dos manitos chico cuario Lucho saltar y el pelón muñeco Para el famoso El mar pesecitos Barrio Despreciado Guau Para el famoso Luis Y su gran amor Ana Allá en la sesión con dientes Vienen Sabroso Jugoso Por una pelea La boca del lobo Siempre se aferra Cuando se está la guerra Que estamos bendecidos Por nuestra ponidita Para el famoso abuelo Concho El poblano Para el famoso Concho Torres Piti Piti si es Piti Pipi Barrigón Chocorrol Chano Yona Burro Mate Perversa Todos los chamacos A los 24 Siempre Concho